En la delicia de Maite, cocinamos croquetas de patatas rellenas de salchichas y queso. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestras patatas para quitarle toda la tierra y quitarle todas las impurezas que tenga. En una olla ponemos agua y le añadimos un buen puñado de sal. Y aquí vamos a poner nuestras patatas, que el agua tiene que cubrirla. Y ahora vamos a dejar que nuestras patatas se hagan. Cuando pinchemos con un tenedor o con un cuchillo y este salga fácilmente, es cuando las patatas estarán hechas. Cuando estén hechas, las escurrimos y dejamos que se enfríe. Una vez que estén frías, que ya podemos cogerla, pues vamos a ir pelando todas las patatas. Como veis, es súper fácil. Quitarle la piel de la patata no tiene complicación ninguna. Cuando ya tengamos todas las patatas peladas, las vamos a poner en un bol. Y simplemente con un tenedor vamos a ir machacando hasta hacer un puré. No hace falta que el puré sea fino. Simplemente con machacar las patatas es suficiente. No tenéis que complicaros mucho. Cuando ya tengamos las patatas bien machacadas, vamos a añadirle pimienta negra molida. Si es recién molida, ya sabéis que es muchísimo mejor. Le ponemos también un poquito de sal. Y esto tenemos que mezclarlo muy, pero que muy bien. Vais a ver que esta receta de croquetas de patatas rellenas de salchichas y queso no tiene ninguna complicación. Y están riquísimas. Las salchichas pequeñas siempre suelen venir en un bote con líquido. Así que las sacamos y con papel de cocina las secamos muy bien. Y ahora vamos a ir formando nuestras croquetas. Veréis que es fácil. Os ponéis un puñadito de patata, de puré de patata en la mano. La aplastáis. Le ponéis el queso. La salchicha. Y ahora vamos a ir forrando, digamos, la salchicha y el queso con el puré de patata. Si os hace falta un poquito más de puré de patata, pues lo cogeis y listo. Que tiene que quedar la salchicha y el queso totalmente envuelto de puré de patata. Ahora vamos a darle forma de croqueta. Ponemos en un plato los huevos. Le ponemos un poquito de sal y los batimos como si fuera a hacer una tortilla. Y en el otro plato hemos puesto el pan rallado. Ahora lo único que queda es rebozar nuestras croquetas. Eso sí, tiene que tener un buen rebozado. Por eso, como estáis viendo, primero empezamos con el pan rallado. Luego con el huevo. Y así vamos repitiendo hasta que quede un buen rebozado. Yo lo he rebozado, me parece que es tres veces. Ahora lo vamos a ver en el vídeo. Para que le quede un rebozado perfecto. Os comento. Yo lo que suelo hacer es hacer más croquetas de la cuenta. Ya que hago, hago bastante. Y ahora cuando ya las tengo rebozadas, las pongo cada uno en papel film, en papel transparente. Y la meto en el congelador. Y siempre tengo croquetas de patatas, rellena de salchichas y queso. Para cuando se me antoje. Una vez que lo tengamos rebozado, vamos a dejarlo en la nevera una media hora. Para que se pongan firmes. Por último, lo que nos queda es freírla en un rico aceite. Puedes ir a utilizar, como yo, una freidora. O bien perfectamente podéis freírla en la sartén. La freímos a fuego medio para que se doren por fuera y el queso se funda por dentro. Y listo. Ya tenemos nuestras riquísimas croquetas de patatas, rellenas de queso y salchicha. Podéis acompañarla de la salsa que más os guste. Mostaza, maonesa, ketchup, salsa barbacoa. ¡Mmm! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas croquetas de patatas rellenas de salchicha y queso. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.